Y mucha atención, en las últimas horas en zonas rurales del Catatumbo se han visto afectadas las clases por el conflicto armado. Heider Logato, buenas tardes. ¿Exactamente en qué lugares se registró este hecho? Hola, muy buenas tardes. Pues este hecho se registró en zonas rurales del municipio de Acarí, en el Catatumbo, conocidas como Mesitas y Planadas. El sindicato docente sugirió a sus maestros acercarse a la personería e instaurar la denuncia. En una vereda llamada Mesitas del municipio de Acarí, pues nos han informado los docentes, la misma Secretaría de Educación, que han existido enfrentamientos allí. Y la comunidad, pues le da temor enviar a sus niños allá a la escuela. Lo mismo los profesores, nosotros les hemos dicho que es mejor no exponer la vida. Para recuperar clases que se perdieron en el Catatumbo por el paro armado, se está trabajando con un plan de contingencia. Los compañeros del Catatumbo hicieron unos acuerdos con la comunidad, con la Secretaría de Educación. Están intensificando los fines de semana, están intensificando durante la semana dos horas diarias en algunas partes. De tal manera que nosotros por ahora vamos a cumplir el calendario escolar. La Secretaría de Educación de Norte de Santander ya está enterada del tema y trabaja en una pronta solución. Municipios de Tibú, Sardinata y Ábrego para monitorear cómo avanza el tema educativo. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información con la cámara de Leonardo Lemus informó. Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.